Mirá que pase, le salen para Zabala, viene el 22, va a meterse en el área, le terminan sacando allí la pelota desde atrás, buena marca de Steve, allí el zaguero venezolano lo va tocando nuevamente el bolso, le queda a Zabala por la derecha, la va jugando sobre el centro de la cancha, sale el envío, segundo palo, Martínez, sale bien, sale bien nuevamente el equipo de Venezuela, van los violistas, la va a tocar por abajo, la toca Gómez, acá se viene el futbolista Pavo. Intenta Vargas, va el amonestado, viene Vargas, domina la pelota, va Vargas, tiene el campo libre, avanza y juega corto por el medio para Sermenio, descarga sobre la zurda, se le encuentra el 21 a Charles Ortiz, la va encontrando por abajo, el pase le queda nuevamente a Sermenio, otra vez con Ortiz, viene Venezuela el envío, segundo palo, la van sacando Gómez, marca bien nacional, marca bien nacional, ahora le tiene Cándido, la busca el bolso, el pase por el medio, atención, es bueno el contragolpe, suelta sobre el otro lado, se viene el colo, viene el colo, viene el colo, pase hacia atrás, gol, gol, Polenta, gol, de nacional, Polenta, Diego, marca el primero, tremendo contragolpe, nunca esperado que hiciera esa corrida, el número 23 desde el fondo, y termina marcando, señores y señores, la apertura, está ganando nacional. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y hace la jugada en una recuperación de nacional, Polenta, ese que dirige contragolpe, se la da el colo, se la devuelve y este remata a placer, y extiende los brazos gritando el gol, aquí está Dios Polenta, señores, levante el 6, grite en el gol, nacional, pide clasificación, gol, Diego Polenta, gol. Golazo de Polenta, que la llevó toda de mitad de cancha en adelante, descargó en el momento justo ante el colo Ramírez, y después se la devolvieron, definió como un delantero más, Diego Polenta, quien es el capitán sin brazalete en este equipo tricolor, decíamos que le quedaba muy bien ese papel de contragolpe al equipo tricolor, lo dejó venir al equipo venezolano, recuperó la pelota en una zona adecuada, y la contra fue totalmente efectiva, se pone en ventaja nacional, y ahora sí da un pasito más octavos de final.